e e al ego en la noche lo seguro lo sacan bueno no se enturan la pg la vuelo hay unos que están tan buenos Es que tú lo tienes sin el silenciador coloso, ¿verdad? Sí, güey. Al chile vamos a jugar esta normal, güey. Esta normal, güey. Ah, chinga su madre. Contraces, locas. No, güey. Es que el Dragon OV no me gusta, güey. No le saqué, puta. No le saqué. Es que el Dragon OV no. O sea, ahorita después nos cambiamos otra guía, güey. Ah, bueno. Primero con la... La primera es la UDN, güey, chile. Bueno, va. Y luego ya la otra, ya cuando se ponga modo serie, pues ya. Ah, si no. Pues sí. Ahí está, venga, ¿no? Oye, qué rápido. Sí, güey. Ni siquiera hicimos contrato ni nada. Vaya, no tuve que pedírselo. Pensé que iba a morir, güey. ¿Cómo es? ¿Dónde? Aquí enfrente. Ah, ¿no? ¿No? Esto fue el pinche compañero. No se sabe que el sur está. ¿Acá está? ¿Cuál? Ah. Ah, chile, me voy a llevar la DMR, güey. En vez del Dragon OV. Sí, güey, la neta. Prefiero ese. Ah, no, el Tundre, güey. Ah, mira, 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 mira. Ahorita que tenemos tiempo... Espete, espete, espete. No mames, güey. Ah, para enseñarte. Joder. No mames, güey. ¿Qué pedo con tu botín, güey? La tuya apunta bien lenta, güey. Sí, güey. Pero no mames, disparo bonito, güey. La mía apunta un poquito más rápido, pero se mueve más, güey. De dos tiros creo que vato a los vatos con el Dragon OV. Pero se mueve bien feo, güey. Ah, sí, güey. Y luego la mira, güey. Como que no está chida, ¿eh? No está... Eh, viene, gente. Bueno, a no ser que le cambies la retícula. Aquí, aquí, aquí. Gente, gente, gente. Vigiles entrando al área. Vigiles del cielo. Aquí. Arriba. Bajo, bajo. No, ya se murió. No, ¿qué es? Ahí viene un otro. No, mames, me lo descargué bien bonito. Aquí hay otro, aquí hay otro. ¿Dónde? Aquí, güey, conmigo. Arriba. Ahí arriba otro. Conmigo hay uno, creo. Me voy a morir, güey. Quedan 25. No mames. Va cayendo uno. No, casi me lo mato yo, güey. No me entienden. Ha de ser ese, güey. De abajo me están franqueando, güey. 45, son dos. ¿Dónde? Aquí, enfrente. Joder, acá hay otro. En el helicóptero. Vente, sube, 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 sube. Ahí voy. 30. Punto 5, son dos. ¿Cuántos son? Dos. Uno por lo mientras. Bueno, están juntos. Vamos. Vamos. ¿Dónde están aquí, güey? ¿Dónde están, güey? Aquí me dicen que es uno, güey. Ha batido una. ¿Con qué te lo mataste? Con la UDAN, güey. No está ya. No está ya que está aquí, güey. Ahí. Está ahí, güey. Vamos por él. A uno. Chavo, vayan la chingada. Me sale que son dos allá. Creo que me pasé con la termita, güey. Aquí me sale que hay uno, güey. Arriba, güey. Está arriba. Un 38. Un 48. 49. No mames, me cuesta un chingo manejar esta cosa, güey. Oh, shit. Desde atrás. Lo peor todo es que sí mato, güey. Lo peor todo es que sí mato, güey. Cúbreme, cúbreme. Ah, güey. Atrás. Eso es. Ah, qué le chingada. Bueno, acá abajo. Acá conmigo. Me van a ver guiar. Tío, me acuerdo, güey. Un rato traía el Raytex. Creo. Ah, no. Es el M82, güey. Es que como tiene la misma simetría. Ayuda, güey. Qué pedo, cuántos. Qué pedo, está solo, güey. Marca, marca. Un chingo de veces enemigo, güey. No, me jodieron. No, me rushearon, güey. Sí, güey. Sí, güey. No, no. Eran dos, güey. No mames, no se mueve mucho. Es la tuya, güey. Yo, el mío, sí se mueve, güey. Hostiles, güey. Hostiles, 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 hostiles. Ya, se lo mataron. Ya, ya, ya. No, es el que yo no tome, güey. Este güey traía diamante, güey, ya. Este güey también trae el dragon off. Ándale. Para cumplir con el... No, mames, todo el aburrido. No, no, ni madre. No, este es mi dragon off, de hecho. No. O sea, parte que me mataron aquí. Mover la palanca, sí duele, güey. Por lo mismo que te decía que tengo la herida del dedo, güey. Entonces duele. ¿Y cómo te lo quitaste, güey? Que el clavo... No, fue sencillo. O sea, es que, desde cuenta, yo hice un martillo, ¿no? Pero el martillo... O sea, nada más te picaste, nada más te picaste. Ajá, pero lo malo que fue en diagonal, güey. ¿Qué es ese el pedo? O sea, te hiciste más daño. Pues sí. Ah. Está chingón. No, mames, de lejos me cuesta un chingo, güey. Oh, shit. Sabe que aquí arriba hay uno, güey. No. Allá tiene armas, güey. No, verga. Son dos, güey. ¿Dónde? El enemigo pasó por aquí. Atentos. Mierda, güey. ¡Soo! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Pues de ahí no? Igual. Sí, bíralo. Ahora, tío. Su compañero está acá, en la operación. Sí, míralo. ¿Para dónde? ¡Movimiento! 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 ¡Ah, chido! ¡Vamos por nuestras clases! No, güey. Si se mueve la zona, valimos, güey. Mejor hay que quedarnos aquí hasta que veamos qué pedo. Mira, mira, güey. Ya ves que te dije. ¡Vierga, güey! ¡Vierga! ¿Tienes balas o qué? Sí, güey. Pero no quiero darlas con el dragón, no. Ese es el pedo. Ay, güey. Me arrasó una bala. ¿Quieres el DMR que tengo, güey? No, güey. Así estoy. Ah, bueno. Sí, muchas gracias, cabrío. En la tienda, güey. Tengo que subir. Ah, no. Son señuelos. Señuelo. Señuelo, güey. Te vigila los de la derecha y yo así quiero vivir. ¡China de tu madre, güey! ¿Qué voy a andar vigilando, güey? Yo me bajo. Ah, gracias, gracias, gracias. Ay. No de enredar. No, mames. Me cayeron en el oseco bien bonito, güey. Solo por andar vigilando, güey. Ajá. El vigilante del olo. Ah, cómo me cagaba que siempre le dejaban a mis compañeras eso, güey. Y nada más hacíamos nosotros algo, güey. Y ya nos ponían ahí, güey. Pues qué pedo. Es que deja de eso, güey. No es tanto, porque luego yo sí tenía compas así, güey. Bueno, que se les dejaban, pero pues como me conocían, pues no había tanto pedo, güey. Ándale. Porque luego lo que te anotaban así, güey, lo hacían más por molestar o algo así. O sea, por quedar bien. Como quien dice, el maestro ya, bueno, al menos mis maestros ya decían quién lo hacía para quedar bien, güey. No, güey, ven, 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 ven. Estoy libre, estoy libre aquí. Safe. Corre, corre. Acueste, acueste, acueste. ¿Te he acostado? No, güey. Estás agachado. Bueno, nos vamos a ver guiar aquí nosotros dos con estas mierdas de arma. No, nada. Aquí, 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 aquí. Ah, pues aquí estamos, güey. Nada más faltan, ¿qué? Dos. Se bajó, güey. No le doy ninguna, güey. Aquí está uno, sí. Aquí abajo de mí hay uno. El azulito se está maderando contra el güey. Y ganó el azulito. Ah, güey. Bueno. Me lo maté con el de este, güey. ¿Con el otro no? ¿Con cuál? ¿Qué pasó? ¿Qué? No tengo computación mañana. ¿Eh? Tengo mañana de computación. ¿Para qué mejor mañana estudio? Lo comenté y me toca después. ¿Copiar algo y ya? Sobranle, váyanse a la chingada a hacer su tarea. Ya está grande para entender. ¿Qué no entiende esto? Por eso, los chavos usen protección para evitar este tipo de problemas. No, ese es el miso, güey. Y ahí mises, cero kills.